El fútbol corre por mis venas, llena mi memoria. Muchos artistas famosos en el manejo de la pelota pasaron por mis ojos. Algunos de ellos con especial sentimiento. Quiero presentarles un reconocimiento con gratitud. Siempre lo hago con nostalgias porque entendieron los futbolistas que el juego con la pelota es hipnosis, espectáculo, diversión, magia. Es un manjar. Algunas de las mejores jugadas de futbolistas colombianos que vi. Pase artístico, milimétrico, arte, acrobacia y gol. Una cita con la historia de Luis Díaz ante Brasil. En el puesto del Bobbo y Guita Genial. El escorpión ante Inglaterra en el templo del fútbol. Todo el mundo aplaudió. La historia no miente. Está en la estadística. El único gol olímpico en un mundial. Autor Marcos Kohl. De Colombia para la Unión Soviética. Con Juan Carlos Henao se detuvo el reloj y muchos corazones. El penalti ante Boca y el título de Copa para el Once Caldas. La mejor jugada del campeón de la vida, el profesor Luis Fernando Montoya. Danzaron con la pelota los futbolistas de la selección. 5 a 0 en Argentina. Maradona perplejo. El fútbol a los pies de los colombianos. Fue una fiesta fugaz. Falcao, arte y gol con Atlético de Madrid ante el América en partido amistoso. Cuando tocaba con sus goles el techo del mundo. El mejor goleador que Colombia produjo. Con Rincón para sacudir el Mundial de Italia. Empate ante el favorito Alemania que a la postre fue el campeón. ¿Qué orquesta la de Pacho Maturana con intérpretes de lujo para una partitura innovadora y revolucionaria? Palomo usuriaga ante Israel y el retorno a los mundiales después de 28 años. Anotó el gol de la clasificación. ¡Qué grande fue el Palomo en Colombia y en el exterior! Las atajadas de David Ospina con Colombia y con su club en Italia. En Francia o en Inglaterra siempre figura. Juan Fernando Quintero ante Boca Juniors en Madrid. El mundo expectante. Apertura del camino a la consagración de River Plate en la Libertadores. Zurda con maestría. Al ángulo imposible para el portero. El joven talento que se robó el reggaetón. La irreverencia. La espontaneidad. La precisión. La coordinación. El golpeo perfecto. El potrero en la mente. El atrevimiento. James Inigualable en el Mundial de Brasil. Goles y jugadas infinitas de futbolistas que encontraron violines en sus pies, que rompieron cinturas y humillaron porteros. Tantos más para recordar. Se quedan por ahí el gol de chilena de Aristia ante Chile. Los regates sublimes de Cuadrado y su reciente gol olímpico. La habilidad de Tresor Moreno de Giovanni Hernández y Arley Betancourt. Cito solo unos. Las pinturas de Borja y del tren frente al arco contrario. Los cañonazos de Valenciano. Los requiebros de Wilmington Ortiz. El penalti de Ileonel que coronó a Nacional y la chilena de Rodallega cuando Colombia fue campeón suramericano. Hay hasta lágrimas para recordar. El fútbol. Qué placer inmenso. Soy Esteban Jaramillo en Libre y Directo. Lo digo como lo pienso. Así me cueste. Lo digo como lo pienso.